DIRTY KARMA Siempre fuimos cuates desde primaria y íbamos en la misma escuela, entonces siempre nos hemos conocido más a Heris, que era de mi generación, pero no, siempre éramos los que escuchábamos discos juntos, los que descubríamos bandas juntos, entonces no fue tan difícil como que siempre estuvimos tocando, aunque no fuera con DIRTY KARMA, yo tocaba con Mao, con Hugo y con Heris. De hecho yo le enseñé a tocar la guitarra a Mauricio. Fuimos viendo que teníamos por donde, yo de repente dije yo voy a cantar y se fue dando todo y nos fuimos haciendo grupo, dijimos estas canciones tienen por donde, las fuimos puliendo, nos fuimos investigando, nos compramos un montón de discos y fuimos viendo como los grupos arman canciones y como arman discos y que es el concepto de un álbum y todo eso, fuimos agarrando todo y lo vamos trayendo todos al cuarto de ensayo y ahí vamos desarrollando lo que es DIRTY KARMA, que es no tratamos de sonar a algo ni a seguir un estilo, simplemente mezclar todo lo que traemos artísticamente y crear algo. Somos una banda que está empezando en cuestión de que solamente llevamos un EP y vamos, estamos como en la etapa de estar digiriendo nuestras influencias y estar encontrando nuestro sonido, estamos como, venimos de todo, haber escuchado un montón de música, ahora estamos tratando de llegar a lo nuestro, pero creo que todas las bandas necesitan hacer un proceso largo de eso, como le toma cuatro o cinco discos por ahí llegar a una banda a consolidarse con su sonido y decir, bueno ahora es inconfundible la voz de él o ese bajo o algo, que es el sonido de ese grupo. Si le diéramos un disco a la persona que tuviéramos enfrente, yo le diría que es el resultado de un esfuerzo hecho por cuatro personas, una banda que tenían un sueño y querían plasmarlo y que esperemos que le pueda ayudar a él a descubrir para que es bueno y que pueda desarrollarlo a la larga. Yo le diría como, súbele, trépale a tu estéreo. Estamos encontrando los mejores momentos de grupo, teniendo tocadas como hoy en el Imperial o cosas así, poder presentar videoclip, poder estar pensando en grabar una LP, ya sabes, son los momentos en los cuales te empiezas a crecer y dices, bueno, tengo algo que estoy creando, tengo una plataforma en la cual puedo llevarlo a la larga, puedo vivir de esto, puedo tener diez discos más y también te vamos a encontrar los momentos difíciles, que es el no tener dinero por estar dedicándonos nada más a esto. Sí, es bien divertido sentir esa respuesta, como cuando tú estuviste todo seis meses trabajando en cinco canciones y tú ya estás en un punto que no las puedes ni escuchar y ya odias esas canciones. Y después sentir que la gente tiene reacción sobre esas canciones que tú ya odiabas y te están diciendo, oye, no, es que esto suena bien fresco, suena padre o lo que suene. Y tú sientes bien, ¿no? Sientes como retroalimentación y te dan ganas de empezar a componer más música y mejorarte como persona y artista y llegar a más evolucionar. Si tú, niño, vas a querer tocar y tener un grupo, vas a tener que dejar muchas cosas, ¿no? La música es una novia muy celosa y si quieres ser el mejor o si quieres estar en la mejor banda, vas a tener que dejar muchas cosas. Y que si a él le vibra hacer lo que va a hacer, que lo haga con todas las ganas del mundo y que no frene nunca, ¿no? Que no se ponga límites ni barreras y que sea paciente porque eventualmente un buen esfuerzo va a llegar a un buen resultado, ¿no?